A plena luz del día, encapuchados y sin medir consecuencias, tres delincuentes asesinaron a balazos a un padre de familia y a su pequeña hija de dos años en Santanita. Según testigos, la menor iba en hombros de su padre cuando fueron atacados y recibió un impacto de bala en el abdomen. Fue auxiliada de inmediato por los vecinos, pero murió en la sala de trauma shock del Hospital Hipólito Unánue. John Richard Soplin-Muitrón, de 35 años, recibió cerca de 15 impactos en el cuerpo y habría recibido amenazas días antes. Supuestamente dice que la han amenazado, así dice mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué razón será? Claro, pero la han, mira, como no, 12 balazos. ¿12 balazos han recibido? 12 balazos. Unas balas, la caída, la chiquita, ha muerto. Una chiquita de dos añitos, que no tiene nada que ver en esto. Los familiares acusan a un hombre de ser el autor intelectual del doble crimen ocurrido en la segunda etapa de la urbanización La Alameda de Ate. Todos son de la Municipalidad de La Victoria, señorita. Todos están metidos, son corruptos, toda esa gente son corruptas. Queremos justicia, señorita, queremos justicia, ya que se acabe esta delincuencia de la matonería de ahí, del señor Alepeya, que ya desarticulen toda esta mafia de la Municipalidad de La Victoria. La víctima tiene antecedentes judiciales del año 2002 por homicidio y del 2003 y 2012 por lesiones graves, purgando condena hasta el año 2015 en el penal de Huaral. Al cumplir su condena, habría pedido que se borren sus antecedentes policiales. A pocas cuadras del lugar del asesinato, la policía ubicó un vehículo abandonado, que coincide con información que dieron los testigos de cómo escaparon los delincuentes. Se ha ubicado una camioneta marca Subaru de placa D6K202, que justamente esos más o menos fueron los números que nos dieron como el vehículo que participó en el hecho. Este vehículo ha sido abandonado con las lunas abiertas. Las cámaras de videovigilancia en la zona no registraron el momento del ataque, por ello los vecinos aseguran sentirse inseguros y con temor de vivir aquí. Esto no es la primera vez, se está haciendo costumbre, y bueno, los que tenemos algo en la vida por hacer y por dar, por crear, nos apagan la velocidad y queremos irnos de acá porque ya no se puede, no se mueve. En archivos periodísticos se da cuenta del historial delictivo de la víctima al estar presuntamente involucrado en la muerte de dos mujeres en el Cerro del Pino y de pertenecer a una banda criminal.